Me quedé con ganas de amarte más, de besarte más Me quedé con ganas de sentir el tibio de tu pecho Me quedé con ganas de amarte más, de besarte más Me quedé con ganas de descubrir de tu cintura lo estrecho Viernes sin fin el agua en mí, como un sol ardiente me quemo por ti Con ganas de exprimir tu piel, de tu flor probar la miel Con ganas de escribir en ti, la historia que se guardó en mí Con ganas de ti, me quedé con ganas de ti Y esto es Pesciadores Desde el día en que te fuiste, no creía olvidarte Ni las noches aquellas, que según tú me amaste Lo que más me lastima, es que ni me avisaste No dejaste, no dejaste ni huella, para poder buscarte Pero no, ya no voy a llorarte Me cansé, ya no voy a extrañarte Buscaré en otros brazos, lo que tú me quitaste Buscaré en otros labios, que logre superarte Amar intensamente, y de todos los modos Ya está lista mi cama, y mi cuerpo reclamó De volver a sentir, pie a pie la pasión Que me quite las ganas Te enamoraré poco a poco Me importa si crees que estoy loco Te cantaré mil canciones de amor Hasta lograr, hasta lograr entrar en tu corazón Encontraré el detalle perfecto Para adueñarme de tu pensamiento Voy a hacer que sueñes mi nombre Vas a decir que sea tu hombre Por ti lucharé, por ti lucharé No descansaré, seré tu dueño Me amarás, tú me amarás Mi amor serás, ya lo verás Te conquistaré, te convenceré Y me amarás, tú me amarás Mi amor serás, ya lo verás Te conquistaré, te convenceré Y me amarás Y esto es Pescadores Nunca pensé Que al encontrarte revivieras otra vez Tantos recuerdos y hasta se enchino la piel Ya me doy cuenta que me tienes a tus pies No sé qué hacer Si te me acerco o me alejo de una vez No estoy seguro si te pueda convencer No tengo cara para enfrentar el ayer Que no daría porque vuelvas a mi vida A riesgo todo solo está en que me lo digas Discoza del pasado Que todo está olvidado Que me perdones por haberme equivocado Que no daría porque vuelvas a mis brazos Sentir de nuevo la pasión en nuestros labios Estoy desesperado Aún no has regresado Y aquí la soledad me está matando Que no daría Que no daría Que no daría Y esto es Pescadores Estás escuchando Una muestra chingona ¿Cómo te lo voy a ocultar? Si mi corazón al tenerte cerca casi explota Es algo que no puedo evitar Que mis serios labios al mirar los tuyos se alborotan No puedo esperar más y estar así Guardando lo que siento ya por ti Estoy a punto de atacar Mis labios tengo que probar Hoy desafío mi respeto Mi suerte voy a jugar Estoy a punto de atacar Ni un segundo de esperar Te daré el beso más tierno Para que me pidas más Para que vuelvas por más Y esto es Pescadores Me tienes confundido No sé qué hacer contigo Es que ni tú te entiendes Ni sabes lo que quieres Me dices que me amas Me quieres en tu cama Pero en lugar de amarme Comienzas a gritarme Me estoy volviendo loco Con esta situación Decídete De una vez ¿Qué vas a hacer? O me vas a amar O me vas a dejar Ya no pienso seguir Aguantándote más O me vas a amar O me vas a dejar Yo no soy un juguete Con quien puedes jugar Y esta vez Ponemos Punto final Vete con él Y ya no juegues Y ya no juegues más Conmigo Que no es justo No hay que seguirle dando vueltas A este asunto Yo sé que hay otro en mi lugar Y no me lo puedes negar Vete con él Ya estuvo bueno de escuchar Tantas mentiras Yo sé muy bien Que es por él Que tú suspiras Tú nada sientes Y a por mí No tiene caso estar así Vete con él Y no me digas Que mis besos Te hacen falta Que soy tu hombre Y tu lugar Es en mi cama Yo sé que mientes No es verdad Tú no me amas Vete con él Y no regreses Nunca más No quiero verte Pediré a aquel Que sea tu amor Y buena suerte No quiero ya saber De ti Vete con él Y esto es Escalores Tú Eres un ángel En verdad No sabes de cosas De maldad En ti En ti solo existe Honestidad Tú Eres un ángel En verdad Que expira Que expira Ternura Y algo más Tu linda Inocencia Sin igual Ángel Eres un ángel Eres un ángel En verdad Compartir contigo Compartir contigo Es algo más Se conoce el cielo En tu mirar Se tocan las nubes Sin volar Y aunque juegas a ser mujer Y al caminar Te queda bien Mas tu mirada Me dice que De dulce De dulce Y tierna Niña Es Ángel Eres un ángel En verdad Compartir contigo Es algo más Se conoce el cielo En tu mirar Se tocan las nubes Sin volar Eres la luz Que alumbra Mi camino La estrella Que ilumina Mi ser Eres el sol Que brilla En mi ventana Por la mañana En el amanecer Eres mi amiga En cual confío En las tormentas O en la tempestad ¿Qué haría sin ti? Sin ti mi vida No podría existir Cada momento Siempre estabas ahí No te apartabas Ni un instante De mí No puedo vivir Sin tu presencia Será mucho sufrir Eres mía Por la tierra Que voy Hoy ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti?